Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya soy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor, y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz, oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Solo anhelo tu gracia. Y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga tu gracia, tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Necesito tu gracia para vivir. Necesito tu gracia para seguir. Yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más, más de ti Señor. Oh, oh, oh. Necesito más, necesito más. Necesito más, necesito más. Necesito más, necesito más de ti Señor. No me dejes ir. Deja que sienta de tu gracia. Y dar tu amor. Tu amor. Dale ese aplauso fuerte. Dios te bendiga. Ha sido un honor adorar contigo esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allá han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las vallas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del proyecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Bendice mi corazón Y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender Un poco aquí Necesito aprender Un poco aquí Necesito aprender Más de Dios Porque Él es Que cuida de mí Si la puerta se cierra Aquí Otras puertas se abren Ahí Necesito aprender Más de Dios Porque Él es Que cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo Iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra De sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo Porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Y tu madre no hay dirección Yo sé que existe Alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra Aquí Otras puertas se abren Necesito aprender Necesito aprender Más de Dios Porque Él es Que cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra De sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo Porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra De sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo Porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de mí Nunca no deja solo Nunca no desampara Él prometió Que estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin Le muerto tus manos Al cielo Y dile gracias Señor Gracias Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra De sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo Porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Cuando una sombra De sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo Porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Señor Gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Espíritu Llenando hoy las vidas Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Llenando hoy las vidas Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Con gozo, Cristo salva Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Música 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 en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti, y que tú salgas lleno de él en esta tarde, Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos no se quede callado, pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento, oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde, oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, oh Padre, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, Amén. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz de espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz de espíritu, muévete en mí, muévete en mí, luz de espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, luz de espíritu, muévete en mí. Clama a Él, clama a Él, clama a Él, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Que tus dones fluyan en este lugar, que tu palabra fluya en este lugar, que tu poder fluya en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Que cambies el mundo cada vez que hables ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que me amas, me sé que se acabó Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Dios en mí, Dios en mí Yo sé que me amas, me sé que se acabó Me sé que se acabó Me sé que me amas, me sé que se acabó Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me sé que se acabó Me sé que me amas, me sé que se acabó Oh, 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 oh Yo soy, tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón, no te causa conmigo, yo voy a estar conmigo, yo voy a estar conmigo. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás, cuidas a mí, cuidas a mí, yo sé que me amas, que siempre es tu amor. Cada día sin tu amor, a tu lado que no está, pasas mi sentazo, no te hago, no te voy a estar conmigo, yo 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 voy a estar conmigo. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas a mí, cuidas a mí, cuidas a mí, yo sé que me amas, que siempre es tu amor. Pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres Señor, pues tú glorioso eres Señor, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor, con todo mi ser, yo te adoro Señor, con todo mi ser, yo te adoro Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres Señor, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, yo te adoro con todo mi ser, yo te adoro con todo mi ser, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré, cantaré, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, tu diestra es todo poder Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo ha echado a la mar Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo ha echado a la mar He echado a la mar, los carros del faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Que yo voy a la mar Los carros del Faraón ¡Hey! ¡Hey! ¡Más rápido! ¡Lalala! ¡La, la, 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 la! Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Y te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Y te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que tu amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar En un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que tu amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada alegrada Cada alegrada Cada alegrada Y la odio Siempre has estado ahí Has trazado tu senda El camino recorrido de hoy Siempre has estado ahí Y yo Aunque no encuentre la razón Desde un momento a mí Confío en tu fin de querida Confío en tu favor Y yo Si no has estado ahí Voy a adorar Y yo Que no has tenido Así Más de mi alrededor No tengo miedo a lo que tenga Que me Voy a darme Tu mar Junto Amén. 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 Quiero vivir y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. Eres grandeza y alegría, razón de mi existir. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar. Sé que estás aquí aunque no te sientas y aunque no vea salida sé que tú me salvarás porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, 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 Cúbreme. Cúbreme, 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 Cúbreme. Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Gracias por ver el video 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 Pronto volverás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video